Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Ro y para hoy traigo un nuevo video como pueden ver y es un hiper mega haul pero antes quiero decir lo siguiente, muchas pero muchas gracias, por fin superé los mil suscriptores en mi canal no saben lo enormemente feliz que estoy y lo enormemente feliz que me hace saber que tanta gente disfruta de mis videos así que muchas muchas gracias nuevamente y como les contaba para hoy tengo este haul gigante, ¿por qué es tan grande? número uno, NYX llegó a Chile y me invitaron a la pre-apertura cuando yo pensé que todas las esperanzas se habían perdido y no me habían invitado a nada llegó esa invitación que iluminó mi día y me invitaron a la pre-apertura, pero antes ya había comprado unas cositas y durante la pre-apertura también compré y NYX me hizo un par de regalitos, así que aquí está el cosmetiquero de NYX llenito que les voy a mostrar lo segundo fue que el sábado 6 me tocó ir a trabajar a la feria de eco belleza con té protejo y obviamente me compré de todo me estuve aguantando así con los conchos de la pasta de dientes, de las cremas, etc. porque sabía que iba a poder abastecerme en este lugar con muchas muchas cosas y 100% cruelty free, así que miren aquí adentro están todas mis compras de la eco feria, también hay regalitos porque algunas tiendas se portaron súper bien conmigo y pude llenar esta bolsa así, como ustedes la ven no me compré todo lo que van a ver, hay bastantes regalitos, así que muchas gracias a todas las personas que me hicieron esos presentes y miren lo último, por favor ay, no lo puedo ni tomar Petricio, Petricio, esta bolsa que no se ve muy grande está llena hasta arriba así que no quiero hacerlos esperar más y vamos a comenzar este haul primero con NYX como ustedes saben, NYX abrió su tienda oficial ya se habían abierto un par de corners en Santiago y en dos ciudades, en Viña y La Serena y yo comencé a comprar poquito a poquito en cada una de estas aperturas porque me gusta ir a estos eventos cuando se abre una tienda es súper entretenido y me compré algunas cositas y NYX se encargó de regalarme otras así que les voy a mostrar lo que hay adentro de este competiquero que me regalara a la primera apertura que fui yo fue la del costanera pero no me pude comprar nada porque había mucha gente y ya luego poco a poco fui conociendo todos los otros corners y me compré, por ejemplo, este hermosísimo esmalte de uña que es el que estoy usando ahora ahí para que lo vean bien este esmalte, los precios los voy a confirmar en la caja de descripción porque no los recuerdo todos pero este esmalte me costó alrededor de los $4,000 y es un NYX Nail Lacquer en el tono, si no me equivoco, es en el tono 83 y es un tornasol precioso que dependiendo de cómo le llegue la luz se puede ver como amarillo, dorado, rosado así que lo amé también me compré estas pestañas postizas que son las Wicked Lashes me compré solo un par son preciosas, son enormes y las usé en mi video de entrada para los NYX Face Awards Chile que lo voy a dejar por aquí para que lo vayan a ver si es que no lo han visto queda muy poco para saber si soy una de las top 30 y son maravillosas NYX me regaló esta sombra que es perfecta para hacer transición de hecho la estoy ocupando ahora es en el tono Coquette y es HS13 y muy muy bonita así que muchas gracias NYX el segundo regalo que NYX me hizo en la preapertura es este labial es un Soft Matte Lip Cream en el tono tiene un nombre súper raro ¿dónde estaba? no sé, no sé cuál era el nombre pero bueno, les voy a hacer un mini swatch un mini swatch un swatch para que vean el color ahí está es como entre un rosado coral también fue un regalito así que muchas gracias NYX y el último regalo que me hizo NYX en la preapertura fue este Cosmic Metals ahora tengo tres y es en el tono Extraterrestrial o SMLC11 y es un color tan 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 especial tan, no de este planeta tan extraterrestrial y lo vamos a poner aquí al lado ahí para que ahí, ahí para que lo puedan ver es como un verde medio musgo, medio militar el siguiente labial me lo compré yo es de la colección de los NYX Liquid Suede y es en el tono Subversive Sociality y es el que estoy usando ahora debo confesar que me costó aprender a usarlo la primera vez llegué y me puse así como con toda la pasión del mundo y los labios se me resecaron sentí pegote se me acumulaba acá al medio y lo odié y lo dejé ahí después dije no puede ser tengo que darle otra oportunidad y aplicando dos capas muy finitas he logrado que me quede súper cómodo se siente un poquitín así medio pegote pero nada que no se pueda aguantar para acompañar este labial me compré el delineador de la misma línea o sea no es la misma línea es un delineador Suede y es en el mismo tono entonces así tengo el combo perfecto en los labios también me compré lo que más quería hace mucho tiempo que es el NYX Jumbo Eye Pencil en el color Milk que es el blanco esta es la base perfecta el primer perfecto para colores vibrantes en tus ojos y ideal para la línea de agua es increíble tiene una durabilidad perfecta y de verdad cuando uno lo ocupa de base los colores resaltan así pop in your face como lo pueden ver nuevamente en el video que hice para los NYX Face Awards Chile 2017 que ya lo dejé aquí así que pueden retroceder si se lo perdieron y buscar la etiqueta tarjeta la tarjeta finalmente me compré el NYX HD Studio Photogenic Concealer en el tono si no me equivoco es el el tono Fair es el 02 y es increíble tiene una cobertura altísima altísima no se mueve no se acumula en las líneas de expresión así que es súper recomendable pero es full coverage así que si tú buscas algo más liviano no te lo recomiendo pero si te gusta verte así full glam full coverage lo necesitas en tu vida y es muy barato creo que cuesta como 4000 pesos si no me equivoco así que me cambio definitivamente al concealer de NYX y la última compra que hice pero no la hice en NYX sino que la hice en ambrosía de afrodita pero es de NYX es un glitter que también lo copé en mi video para los NYX Face Awards Chile y es el glitter manía y en el tono purple es preciosísimo este glitter así que no sé si lo tienen en la tienda en la tienda tenían otros tonos pero los glitters de NYX son buenísimos y el cosmetiquero ha quedado vacío también me lo regaló NYX con los tres productos que ya les mostré el siguiente producto no me lo compré ni en NYX ni en la feria de eco belleza pero sí me lo compré la semana pasada un día antes de la feria de eco belleza no sí no me lo compré el día de la preapertura de NYX ahí fue y debo mostrarlo porque como no mostrárselas me compré la Better Together de Too Faced y Kat Von D y la Lumi se acaba de subir a mis piernas quiero salir en el video por favor como no me la iba a comprar es maravillosa vamos a partir por la de Too Faced si ven una cola o algún pelito por ahí es mi gata miren es hermosa con sus corazoncitos esta no la he probado así que no le voy a hacer ningún swatch van a tener que esperar a los tutoriales pero la de Kat ya la probé de hecho me hice un look para la preapertura de la tienda de NYX y si vieron mis historias ese era el look si no la vieron se lo perdieron pero lo puedo repetir y ahí está al lado de Kat Von D esta sombra la sombra azul es increíblemente cremosa ya pues Lumi ¿te quieres maquillar? autos increíblemente cremosa increíblemente pigmentada es no tengo palabras es Kat Von D simplemente es Kat Von D así que me van a estar viendo haciendo muchos ¡ay que bella! muchos tutoriales no, no sé si muchos tutoriales pero muchos looks por lo menos para Instagram así que tienen que estar atentos olvide mencionar que me compré solamente la paleta no me compré el set porque era muy caro y mi amiga Valentina la vale from hell from hell ella trajo muchas no sé si le quedan todavía y vendía la paleta sola a 25 mil pesos y el set lo vende no recuerdo cuánto pero pueden revisar sus redes sociales que las voy a dejar en la caja de descripción por si todavía le quedan o por si le quedan otros productos porque siempre está trayendo cosas nuevas continuamos con esta locura y con las cosas que me compré y que me regalaron en la feria de eco belleza vamos a ir bueno partamos por la bolsita la bolsita es de te protejo y dice 100% bueno dice 100% beauty 0% cruelty que soy yo es mi lema así que me compré esta y compré otra más que no la voy a mostrar que está aquí porque es un regalo y probablemente la persona para quien es este regalo puede que vea este video y no quiero arruinarle que diseño le escogí tampoco voy a decir para quien es pero es la persona más especial que hay en mi vida creo que con eso lo dije todo ya vamos a ir sacando de a poquito lo primero que se asoma es una pasta de dientes de la marca Kiss My Face este era uno de los pocos productos que todavía no tenía cruelty free la pasta de dientes y tuve la oportunidad tenía de comprarme esta que es la Triple Action y me encantó yo ya la probé de hecho esto está vacío la pasta del tubito está en el baño y me encantó porque tiene la consistencia de una pasta de dientes normal que era lo que yo buscaba así que la recomiendo 100% es horrible la forma en que la gente testea estos productos en los animales así que estoy súper aliviada de no contribuir más con eso Kiss My Face lo segundo que se asoma es un set de brochas que se lo compré a Ambrosia de Afrodita estas son las brochas de City Color que obviamente son cruelty free y también son veganas así que estoy súper emocionada ¿por qué me compré un set de brochas? porque no tenía un set completo de brochas tenía como un set armado con puras brochas distintas y pueden pensar ¿para qué quieres más? porque me encantaría tener un set para mí y un set para maquillar a las personas que me piden que las maquille y así no hay tanta mezcla de de cositas ahí en las brochas bacterias aunque uno las lave y todo entonces prefiero tenerlas separadas y vienen 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 brochas y la favorita hasta el minuto la razón por la cual lo compré exclusivamente este set es esta esta brocha yo siempre había querido una brocha así para el iluminador así que voy a estar haciendo un review más adelante cuando las pruebe todas para que estén atentas al canal y estas cuestan si no me equivoco 18 mil pesos si ese no es el precio lo voy a volver a reconfirmar en la cajita de descripción seguimos que se asomó por acá este fue un regalo este fue un regalo de Te Protejo y es una leche virginal de raíz natural esta leche virginal ya la llevo usando un par de días y es exquisita es dice acá que sirve para ser usado como desmaquillante o fijador de maquillaje yo la he estado ocupando después de la limpieza me limpio y la he ocupado como tónico y se siente la piel súper fresca y si tienes alguna rojez o alguna alergia es súper buena para usarla como calmante esperemos que pase la ambulancia seguimos con otro regalo y esta vez es de la marca Biofilia la dueña de Biofilia se me acercó y me dijo que me quería regalar este nuevo producto que tienen en su tienda que es un serum pero tiene consistencia más de crema no es tan líquido y la verdad es que ya lo empecé a usar también y es amado porque es anti-age por favor denme todo lo que sea anti-age del mundo y además es despigmentante y no quiero sonar así como muy entusiasta ni nada por el estilo pero yo ya siento que mi piel está más parejita yo tengo muchas manchas debajo de este maquillaje hay muchas pecas y pecas de sol y yo siento que ya esta crema me ha ayudado a emparejar el tono pero ojo solo llevo un par de días usándola así que no se dejen llevar tanto por mis sabias palabras pero muchas gracias Biofilia espero que más adelante se venga algo bueno con Biofilia no voy a adelantar nada más porque todas estas cosas hay que confirmarlas con el tiempo pero de todas formas agradezco el gesto de este regalito seguimos 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 y que hay aquí ah ok Katmandu Katmandu también era uno de los expositores que estaban en la feria y me compré dos aceites me compré un aceite de almendras almendras dulces aceite corporal hidratante y me compré un pure natural essential oil ¿por qué tan importante? aceite esencial 100% pure natural de árbol del té tree tea oil y este ya lo probé el aroma es súper intenso se los advierto pero no lo he podido probar como yo lo compré para las espinillas no lo he podido probar así como en una espinilla grande solamente lo he probado como en chiquititas y sí me ha ayudado y este todavía no lo pruebo porque me queda este lo compré de reserva y el que estoy utilizando es de otra marca así que no puedo opinar al respecto de este pero me imagino que debe ser súper bueno seguimos lo siguiente es de la tienda Bloop los tónicos de Bloop son exquisitos y a mí se me estaba acabando así que este viene a reemplazar mi loción de lavanda y cuando lo fui a comprar me regalaron este hermoso como mini macetero doble que no sé podría ser como para poner labiales brochas cotonitos aún no le doy el uso tengo la impresión de que voy a plantar dos mini cactus acá es que es como perfecto y colgarlo en la ventana así que muchas gracias por el regalito Bloop de verdad es muy tierno y lo vamos a le voy a encontrar un uso adecuado seguimos más regalitos estos son de biofilia de nuevo pero fueron nos hicieron llegar estos regalitos a través de té protejo y tenemos una mini fragancia bruma aromática brisa verano es súper fresco es súper veraniego muy rico y además un mini jabón que no estoy segura acá dice es de matico tea tree y manzanilla así que muchas gracias te protejo y muchas gracias biofilia nuevamente ¿qué más va quedando aquí? ok este viene envuelto en una hojita pero es un jabón de soy verde si no me equivoco es una chica que la historia detrás de esto es muy bacán este es un jabón de canela que todavía no lo uso yo a esta chica la conocí en el plaza de gaña en una feria ella estaba vendiendo sus aceites y yo le compré un aceite y le pregunté si era cruelty free y me dijo que sí pero le pregunté si estaba certificada y me dijo que no y yo le dije que existía de protejo esto fue el año pasado yo no trabajaba de protejo ni nada por el estilo y fue una sorpresa súper linda haberla visto en la feria y yo me acerqué y le pregunté si se acordaba y me dijo que algo se acordaba de que yo no fui la única que le dijo esto que muchas personas se lo habían dicho y ella tomó la iniciativa de certificar su producto así que también todos los links de todas las tiendas van a estar en la cajita de descripción de este video seguimos el próximo producto es de la tienda y es un aceite de cannabis me lo compré porque yo suelo sufrir de migrañas muy fuerte dolores de cabeza no sé si decirles migrañas o jaquecas pero son súper repentinos me empieza y al tiro fuerte y me pillan en cualquier parte y estoy aburrida de tomar remedio los remedios no son cruelty free no son veganos y necesito comenzar a dejar eso de mi rutina de mis hábitos para siempre y para eso me compré este aceite que no me ha dolido la cabeza así que no lo he probado pero le tengo mucha mucha fe así que me costó 10 mil pesos y viene 25 ml pero solamente se usan dos gotitas esa es la recomendación te duele la gotita te duele la gotita te duele la cabeza y aplicas dos gotitas no, no las aplicaste tomas dos gotitas y si al otro día te sigue el dolor de cabeza vuelves a repetir así que cuando me abra la cabeza y la pruebe les voy a contar probablemente por mis historias atentos a mis historias de Instagram seguimos ya se van acabando los productos los siguientes son estos productos de Inglot Inglot también fue parte de la perdón la lumi está loca Inglot también fue parte de la ecoferia pero yo no me compré estos productos sino que hice como una permuta un trueque con la Carol del canal Oso Carol Life y yo le entregué otros productos y ella me entregó estos a cambio pero eran de la feria porque la feria como les dije nos regaló cositas a todas y tengo una paleta de sombra soñada de hecho van a ver videos de estos productos que le regalaron a las youtubers en el canal de Te Protejo para que los vayan a ver y esta paleta de sombra es muy bonita tenemos este que es como entre grafito y morado este morado y este es como un rosado pálido vamos a hacer un swatch del morado de hecho estoy maquillada con esta sombra pero hice como un look por favor hice como un look super suave según yo suave ahí estamos wow increíble super pigmentada preciosa y además una máscara de pestañas la Volume en Waterproof Mascara ya la he probado es buena me gustó sale mucho producto en el aplicador pero eso se puede manejar y este delineador en lápiz en el tono 02 será porque dice Cold Pencil 02 no veo otro color pero es el que tengo en mi línea de agua super bueno super durable resistible maravilloso antes de volver a meter la mano en mi bolsita mágica me voy a sacar la sombra porque si no voy a dejar todo sucio en mi bolsita nueva seguimos con los regalos esta vez este pacífica y estas son las toallitas húmedas Enzymatic este regalo también fue a través de Te Protejo y aunque no lo crean estas toallitas son exfoliantes si son toallitas húmedas exfoliantes y las usé en un video para Te Protejo que va a salir esta semana también usé otros productos de pacífica para que estén atentos a ese canal y los puedan ver son super ricas recomiendo usarlas una vez a la semana porque aunque no lo crean si exfolian así que muchas gracias pacífica por el regalo y muchas gracias Te Protejo nuevamente seguimos con que queda por acá queda lo último ah me compré stickers stickers de Te Protejo de conejito son todos de conejito uno es el logo y un conejito una ilustración que hizo la Oh So Cattle Line y me encantan ideales para mi para mi plan y nos queda nos queda nos queda este regalo de Petricio que también fue a través de Te Protejo me tocó un trío de sombras ahí y me tocó este labial en crayón vamos a hacerle un swatch tiene un olor super rico ya lo probé y es bastante pigmentado ahí está y es como con acabado glossy como bien brillante pero no es pegote en lo absoluto las sombras aún no las pruebo no las pruebo porque son tres pero vamos a swatchear la plateada que es la que tiene como unos destellos super lindos me encanta veamos ahí está no sé si se alcanza a ver porque es tan clarita pero es super linda y sí está bastante buena la pigmentación de Petricio perdón Petricio y me queda una sola cosita en la bolsa que tampoco es de ninguna de las tiendas que estaba en la ecoferia pero sí de un hermoso personaje que me fue a visitar a la feria de la eco belleza que es el Victor o el Pico de Urban Decay que me llevó estos regalitos tan tiernos y me encantó haberte conocido si estáis viendo este video un besito para ti también nos vimos en otro evento así que nada muchas gracias todavía no los pruebo pero ya voy a probar y está vacía la bolsita por fin esos fueron las compras y los regalos que recibí en la ecoferia en la feria de eco belleza que organizó Te Protejo y nuevamente estén atentos al canal porque van a ver videos al respecto sobre la feria sobre productos y muchas más cosas y lo último que me queda es esta bolsa gigante y pesada solo con productos de Petricio Petricio nuevamente le hizo llegar estos regalos a Te Protejo para las vloggers y las youtubers está llena hasta arriba pero se van a tener que aguantar las ganas de ver lo que hay acá adentro porque Oh So Car Online va a preparar un video especial para Te Protejo porque todas recibimos lo mismo y yo voy a preparar un look con lo que está aquí adentro les voy a dar un adelanto y lo vamos a probar en cámara y es el fijador en Sprite dice Sprite fijador de maquillaje lo vamos a probar al tiro vamos a sellar el maquillaje que no me sellé porque no voy a ir a ninguna parte después de este video pero lo vamos a probar igual ok es súper fresquito tiene un olor más o menos intenso pero no desagradable no siento que me haya quemado la piel ni mucho menos así que no creo que me dé alergia ni nada por el estilo tiene agua y puros ingredientes que no sé lo que son porque son cosas químicas son químicos estos productos así que tengan eso en cuenta por si solo les gusta la la cosmética natural pero se secó súper rápido y siento mi piel fresquita como les dije así que yo creo que me va a gustar bastante así que es el único adelanto que voy a hacer sobre esta bolsita de Petricio lo vamos a devolver ahí porque lo tengo que usar para el tutorial y eso ha sido todo por hoy he terminado con este haul y por fin voy a poder organizar mi cosmetiquero con todas estas cosas nuevas o sea mi cosmetiquero si esto no cae con un cosmetiquero mi tocador y mi pieza de maquillaje no sé cómo lo voy a hacer pero vamos a encontrar espacio para todo espero que hayan disfrutado de este haul y espero que busquen las marcas que se animen a comprar estos productos nuevos como la pasta de diente por ejemplo que tengo entendido que hay tiendas donde está Kiss My Face y además en Replay Online lo pueden encontrar oh my god Lumi voy a tener que cortar el video aquí muchas gracias y nos vemos muy muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!